¡Suscríbete al canal! Tenemos una historia de diferentes películas del hombre araña, incluso del videojuego que ya contamos aquí en este canal. Y si no lo has visto al final ya voy a dejar una lista de reproducción con todas las historias o películas del hombre araña. Así que nada más que decir comencemos con el video. La historia comienza con Miles Morales, un adolescente que admira a Spider-Man y el cual lucha por adaptarse a un nuevo internado de élite y estar a la altura de las expectativas de sus padres, los cuales se llaman Río Morales y Jefferson Davis, quien consideran a Spider-Man como una amenaza. Después de sentirse atraído por su compañera de clase Gwen, Miles busca el consejo de su tío Aaron Davis. Te acercas a ella y le dices... Hola. ¿Es en serio, tío Aaron? Es en serio, bro. Es una ciencia. Entonces me la acerco y le digo... Hola. Aaron le dice a Miles que debe seguir su pasión por el graffiti y lo lleva a una estación del metro donde puede dibujar. Mientras están ahí, Maddie se es mordido por una araña radioactiva y desarrolla habilidades de araña. Incapaz de ponerse en contacto con Aaron, regresa a la estación de y encuentra un laboratorio secreto donde Kimping ha construido un acelerador de partículas para acceder a nuevos universos paralelos y volver a conectarse con diferentes versiones alternativas de su esposa e hijo, que murieron en un accidente de auto. Spider-Man llega para deshabilitar el acelerador y lucha contra el Duende Verde y Prowler. Durante el combate, cuerpo a cuerpo, Spider-Man se encuentra con Miles Morales y siente que se parecen. Duende Verde intenta matar a Spider-Man forzándolo a entrar en el flujo de energía del acelerador, pero en su lugar hace que funcione mal y la explosión resultante mata al Duende Verde y hiera mortalmente a Spider-Man, quien le da a Miles un dispositivo USB para desactivar el acelerador y le informa que la máquina podría destruir la ciudad si se vuelve a encender. Poco después, Kimping mata a Spider-Man y Miles se escapa. Sé lo que tratas de hacer y no va a funcionar. Se fueron. Inspirado por el sacrificio de Spider-Man, Miles intenta dominar sus nuevas habilidades, pero daña inadvertidamente la unidad USB. Peter B. Parker, un Spider-Man proveniente de otra dimensión, está más viejo y un poco gordito y se ha separado de su exesposa Mary J. Watson y recientemente perdió a su tía May. Peter ha sido llevado al mundo de Miles por el acelerador y necesita regresar a casa, por lo que acepta ayudar a Miles de mejorar sus habilidades a cambio de que él ayude con el robo de datos sobre cómo reparar la unidad del centro de investigación de Kimping. Mientras regresa al edificio, Miles le muestra sus habilidades únicas de invisibilidad y un estallido de veneno eléctrico que puede inhabilitar a los enemigos al tocarlos. Se enfrentan a la asistente de Kimping, Olivia Octavius, quien revela que Peter eventualmente se va a ir deteriorando y morirá cuando más tiempo pase en la dimensión de Miles. Finalmente Miles y Peter terminan siendo rescatados por Gwen, quien también se revela como una superheroína de otra dimensión cuyo nombre real es Gwen Stacy y que lleva dos años siendo Spider-Wen o Spider-Woman en su respectiva dimensión. Sin embargo, ella les revela que había estado en la dimensión de Miles desde hace una semana. Gwen lleva a Peter y a Miles a la casa de May Parker, donde ahí mismo se encuentran Spider-Noi, Spider-Ham, Penny Parker. Se revela que ellos también se están deteriorando, por lo que Miles propone desactivar el acelerador para enviar a los otros Spider-Man a sus casas. Mientras Penny repara el disco, Peter intenta sin éxito enseñar a Miles cómo controlar sus poderes. La presión del grupo hace que Miles se sienta abrumado y escape al apartamento de Aaron, donde descubre que este es Brawler. Miles regresa a casa de May, pero es seguido por Kimping, Aaron, Octavius, Scorpio y Tombstone. Lo que lleva a una pelea. Aaron acorrala a Miles en un techo y este le quita la máscara, revelándole que es su sobrino. Cuando Aaron se niega a matar a Miles Kimping sin pensarlo dos veces, le dispara a Aaron. Miles consigue llevar a su tío Aaron a un lugar seguro, pero este muere a causa de sus heridas. Jefferson descubre a Miles sobre el cuerpo de Aaron e informa ronamente a la policía de que Spider-Man es el asesino. Peter detiene a Miles, aún sin experiencia, y lo deja atrás atado en una silla en su dormitorio. Oye, sé que tienes muchas ganas de hacer esto. Oye, si yo. Perdóname. Peter, ¿cuándo sabré que estoy listo? No lo sabrás. Es un salto de fe. Por su propia seguridad y decide sacrificarse a sí mismo al tomar el lugar de Miles para desactivar el acelerador. Jefferson llega a la puerta de Miles para contarle sobre la muerte de Aaron, suponiendo que Miles no quiere hablar con él. Se disculpa por sus errores y tranquiliza a Miles. Nuevamente motivado, Miles consigue liberarse de la silla usando sus chispas eléctricas y visita la casa de May donde pinta uno de los trajes de Spider-Man de Peter para él. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Después de probar sus poderes y dar su salto de fe, este consigue controlar sus poderes y aprender a usarlos. Se une a los demás y los ayuda a derrotar a Octavius, Scorpion y Toaston y detener los planes de Kingpins. Miles activa la unidad y envía a los demás Spider-Man de vuelta a casa justo antes de que llegue Kingpins. Los dos luchan a lo largo del acelerador, atrayendo la atención del oficial Jefferson, quien se da cuenta de que Spider-Man no es el enemigo y lo alienta dándole a Miles la motivación para resistir los ataques de Kingpins y eliminarlo con una explosión de veneno que también destruye el acelerador. Cuando las autoridades arrestan a Kingpins y a sus ejecutores, Jefferson reconoce a Spider-Man como un hebre y Miles acepta las responsabilidades de su nueva vida. De vuelta en sus respectivas dimensiones, Peter le lleva flores a Mary Jane después de pasar tiempo con Miles en la otra dimensión y aprender de sus errores e intenta reconciliarse con ella. Y Wayne encuentra la manera de contactarse con Miles a través de las dimensiones. Ya después al final podemos ver a Miguel O'Hara que aprende sobre la crisis y desarrolla su propio impulso de dimensión. O'Hara decide regresar al principio en la Tierra 67 pero termina discutiendo con el Spider-Man de su universo en una escena que refleja el episodio de Doble Identidad. Fin. Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, apóyame dándole like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que te viste cuando estamos subiendo videos. Y bueno gente, nada más que decir, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.